La cantada de Oriol, la cantada de Bacillera, que pa' toda patria y pa' los frijos del centro. A pesar de los años, los momentos vividos, siempre estaré a tu lado, a su negro querido. A su negro querido. A la tienda de Bacillera, que se puede hacer la tienda de Bacillera, que se puede hacer la tienda de Bacillera. A la tienda de Bacillera, que se puede hacer 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!